¡Otra! ¡Y la esperanza de los caminos de Jehová! ¡Porque la gloria de Jehová es grande! ¡Porque Jehová es que siempre es un camino! ¡Porque Jehová, la tierra duvide! ¡Más tirada de posada en vivo! ¡Porque Jehová es grande! ¡Porque Jehová es que siempre es un camino! ¡Otra! ¡Y la esperanza de los caminos de Jehová! ¡Más tirada de posada en vivo! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo conmigo! ¡Yo le alabo de corazón! ¡Yo le alabo conmigo! ¡Y si me falta la voz! ¡Yo le alabo con las manos! ¡Y si me falta las manos! ¡Yo le alabo con los pies! ¡Y si me falta los pies! ¡Yo le alabo con el alma! ¡Y si me falta el alma! ¡Yo le alabo conmigo! 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 Para la cueva de González Dime, ¿cómo le vas a hacer? Dime, ¿cómo le vas a hacer? Voy a cantar hoy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar hoy a orar En espíritu y en verdad Dime, ¿cómo le vas a hacer? Dime, ¿cómo le vas a hacer? Dime, ¿cómo le vas a hacer? Voy a cantar hoy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar hoy a orar En espíritu y en verdad Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios Y así, 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 así Así está el poder de Dios Y así, así, así Así está, aquí está el poder de Dios ¡Lévate la muerte de Dios! 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 Quiero poder contra la libertad. ¡Gracias! 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 Así, 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 así Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Así, así 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 Así